El Ayuntamiento resuelve el convenio del AVE y elevará el acuerdo a pleno la próxima semana para su firma definitiva. El Ayuntamiento de Orihuela ha resuelto por fin el convenio con Adif sobre las obras del AVE a su paso por el casco urbano, con el que se ha conseguido una importante rebaja en el precio a pagar con respecto al proyecto de convenio del equipo de gobierno anterior. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, el concejal de Infraestructuras, Juan Ignacio López Vás y la edil de Hacienda, Sabina Galindo, han presentado esta mañana en junta de portavoces a los distintos grupos de la Corporación Municipal el convenio definitivo del AVE que pasará por pleno la próxima semana para su aprobación y posterior firma, dando así carpetazo a un acuerdo que debería haberse firmado hace muchos años. El alcalde ha recordado que hasta llegar a este punto final se ha tenido que realizar una buena gestión en estos dos años y medio en los que se han conseguido importantes logros. Y es que entre los más destacables se encuentran la apertura del paso del Colegio Leza nada más comenzar la legislatura para alivio de vecinos y comercios de la zona. La reposición de una pasarela que nadie sabía explicar por qué se había quitado y no se había repuesto. La apertura de Marqués de Molins hace un año y la firma del convenio de cesión de un nuevo vial para Orihuela como es la carretera Urchillo-Arneva por un periodo de 75 años realizado íntegramente por ADIF a coste cero y consiguiendo además que previo a la cesión se reforzara el firme y terminara la señalización vertical y horizontal. Además se ha conseguido también la propuesta de acuerdo que se elevará al pleno por un millón de euros. Entre los logros alcanzados en este nuevo acuerdo destaca también la eliminación total de cualquier contraprestación urbanística que los propios técnicos municipales dudaban sobre su legalidad. El anterior acuerdo establecía una contraprestación urbanística como liquidación del convenio además de la económica donde se ofrecía a ADIF hasta 5.000 metros cuadrados de techo. Así Orihuela sólo tendrá que pagar 998.822 euros en un plazo de 10 años dejando atrás los 6 millones de euros del anterior convenio y evitando además cualquier contraprestación urbanística que también recogía el documento antiguo. Dentro de los 998.822 euros se incluye no sólo el refuerzo de la losa modificación que se exigió a ADIF a la nueva pasarela sino a la adquisición de los 25.000 metros cuadrados de la losa que pasarán a ser de titularidad municipal. Ese precio, ese valor es el valor que se le adjudicaba a lo que era el refuerzo de la losa para permitir esos pasos que decía de la carretera de Uruchillo, la carretera de la senda de Cascante y la CV-95. Y bueno, ese es el valor que se queda, pero ya no solamente para pagar el refuerzo de la losa sino para adquirir la titularidad de la superficie de la losa y de los vuelos de la losa. Con lo cual, también evitamos una cuestión muy importante que nos preocupaba muchísimo del anterior convenio y es que para hacer frente a esa adquisición definitiva de la superficie de la losa y de los vuelos de la losa en el anterior convenio había un compromiso urbanístico por parte del municipio. El municipio tenía que arbitrar instrumentos urbanísticos adecuados, suficientes, necesarios para compensar a DIF por toda la operación. Y se hablaba de una maniobra que les permitiría desarrollar 5.000 metros cuadrados de techo. No sé si recuerdan esas cifras que estaban, que eran las que se manejaban y eran las que están en el borrador del convenio. Pues bueno, eso es algo muy complejo. Eran operaciones muy complejas, delicadas y más de la historia que hay alrededor del urbanismo en todas estas zonas de expansión y entendíamos que no era una fórmula deseable. Era una fórmula que podría conllevar sospechas de todo tipo, maniobras de muchos tipos y no nos gustaba. Y bueno, hemos conseguido eliminar esa opción y ya no hay, por tanto, la necesidad de hacer esa compensación con los 5.000 metros cuadrados de techo, con maniobras y con instrumentos urbanísticos que, como digo, no nos gustaban. Tras obtener el visto bueno del Ministerio de Hacienda para el aplazamiento del pago, se expondrán en la próxima sesión plenaria los siguientes acuerdos. Adquirir el compromiso del gasto plurianual por un importe de 998.822 euros. El pago de ADIF se efectuará en 10 anualidades por un importe de 99.882 euros, cada una más el interés legal que corresponda a cada ejercicio y el primer pago será durante 2018 y los sucesivos durante el primer semestre del año. Y la constitución de un aval bancario por el importe del total a abonar más los intereses legales que se irá reduciendo a medida que se vayan efectuando los pagos anuales. El concejal de Infraestructuras, Juan Ignacio López Vaz, ha valorado positivamente este acuerdo debido a que el anterior enfrentaba al Ayuntamiento a un convenio de 6 millones de euros que podría suponer una especulación urbanística. En este Ayuntamiento, el 30 de abril de 2015, es decir, prácticamente a la finalización ya del anterior mandato corporativo, ADIF remite de nuevo el modelo de convenio con la firma del director en ese momento del organismo autónomo, de ADIF, que estaba fechado en noviembre de 2014. Es decir, parece ser que ya había habido anteriormente un documento aquí que desde luego la corporación no conocía, y además la anterior corporación, el anterior equipo de gobierno, no conocía porque en la primera reunión que hubo a principios del segundo semestre de 2015 ya con la nueva corporación constituida, se nos pide, y se le pide en este caso a quien era alcalde, a Emilio Bajudana, se le pidió, todos le pedimos que nos hiciera entrega de ese documento que nadie le constaba, pero ni siquiera le constaba en este caso a los miembros del grupo socialista anterior, y se nos entrega este documento que había aparecido de nuevo en abril de 2015. En este documento lo que se dice es que nosotros tenemos que pagar obras hechas y obras por hacer por 6 millones de euros. Eso es lo que dice este convenio, 6 millones de euros por obras hechas que valen 2 millones y medio y por obras por hacer que valen 3 millones y medio. Ahí es donde estaba el famoso cuarto paso de correntías, más otra serie de actuaciones que se consideraban mejoras. Pero lo que hoy nosotros hemos conseguido, lo que este equipo de gobierno ha negociado y ha conseguido, es que la obra hecha valga 998.000 euros cuando en este convenio de noviembre de 2014, que llega aquí por segunda vez al parecer en abril de 2015, se dice que esas obras valían 2.500.000. Y sobre todo el resto de la financiación hasta los 6 millones era a 5.000 metros de techo que se darán en una parcela que ya se verá dónde y ya se verá la valoración y ya se verá la liquidación de según lo que valga esa parcela. Como ha dicho el alcalde, una especulación inmobiliaria en toda regla de las que hoy están en todas las fiscalías anticorrupción de España. Por lo tanto, yo creo que la labor ahora mismo y además con Adif, en base a que Adif siempre nos decía que esto es lo que un concejal de urbanismo, alcalde accidental de este ayuntamiento, había negociado con ellos, es lo que se ha desentrañado de una vez y cuando se le ha puesto valor, perdona, lo que realmente vale la obra del soterramiento y del refuerzo de los muros del AVE para poder permitir el paso de vehículos por la calle Luis Barcala y por la senda de Cascante, que son 998.000 euros. A partir de ahí la labor ha sido elaborar ese documento y la forma de pago, sometiéndolo además a una legislación especial como es la ley de patrimonio y ya las labores jurídicas que se han hecho desde esa quitaria, que yo creo que efectivamente son muy loables y muy de agradecer. La losa se comenzará a urbanizar a los pocos meses de la firma de este convenio, ya que se hizo una encuesta pública y se recogió las aportaciones enfocadas especialmente a destinar su uso a zonas de esparciamiento y ocio y deportivas además, entre otras. Sobre estas propuestas se realizará un proyecto para dotar de uso la losa. Además, la Concejalía de Infraestructuras ya lo tiene todo preparado para cuando se firme el convenio iniciar los trabajos de apertura de la carretera de Urchillo y senda Cascante. Vamos a partir de ahí a abrir un espacio a Orihuela nuevo, un espacio a Orihuela que se va a urbanizar lo antes posible. La Concejalía de Infraestructuras, de hecho, ya está prácticamente todo preparado para que en cuanto se firme el convenio se pueda acceder a permeabilizar esa carretera de Urchillo y la senda Cascante. Y Luis Barcala con la carretera de Urchillo, la conexión de Luis Barcala con la carretera de Urchillo y la senda Cascante. Y bueno, pues vamos a sacar enseguida, en cuanto se firme el convenio, pues ese proyecto de urbanización de la losa en respuesta a aquella encuesta que se hizo hace ya tiempo de posibles usos que se podían desarrollar allí y que la población orientaba a usos de ocio, a usos de expansión deportivo, de recreo y demás. Es una zona evidentemente con unas limitaciones, pero que nos va a permitir disfrute y expansión muy necesaria. El acuerdo recoge también la reposición de una nueva pasarela peatonal que dé acceso a correntías, presupuestada en un millón cien mil euros que cubrirá DIF íntegramente y en la que se busca obtener la máxima accesibilidad, seguridad y valor estético, ya que se encuentra en una zona de acceso a Orihuela. Se va a hacer una pasarela nueva y que se ha hecho una valoración de esa pasarela nueva en torno al millón cien mil euros y que se ha puesto evidentemente como condiciones pues varias cuestiones. Primera, por una cuestión de seguridad, que no debe de llevar ese elemento de apoyo que ahora mismo hay en el centro de la calzada prácticamente, que se tiene que salvar con esa isleta para evitar posibles accidentes y posibles problemas de tráfico, no debe de llevar ese apoyo. La segunda o la primera, si queremos cambiar el orden porque es importante, que hay que respetar al máximo todas las normas de accesibilidad para que las pendientes de las rampas sean las adecuadas hoy en día, que no supongan ningún esfuerzo añadido a la gente que tenga que pasar de un lado a otro y lógicamente que respete toda la normativa. Y por último, teniendo en cuenta que está en una zona de mucha visibilidad, una de las puertas de entrada de Orihuela, pues que lógicamente también tenga una estética que no sea como está ahora, que creo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Pues es algo muy importante que también hemos querido poner encima de la mesa.